A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 13 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes para el periodo semanal se presentan en la acción de Cementos Argos Ordinaria y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Promigas. El cambio que detectamos en la acción de Bancolombia Ordinaria para su periodo diario lo analizaremos más detalladamente en nuestros videos para este marco de tiempo la próxima semana. Como es habitual, complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal y vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que estaría completando 3 semanas en puerta de la oferta, soporte técnico semanal ubicado en los 1.230 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1.360 puntos. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa 3 semanas en puerta de la oferta, soporte semanal ubicado en los 40.000 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 38.100 pesos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría demarcada en los 45.000 pesos. Este nivel lo hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo semanal mantiene una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico semanal ubicado en los 33.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 40.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene la tendencia alcista. La acción de la BBC, donde la demanda permanece en control, soporte semanal ubicado en los 6.700 pesos, resaltado por la sombra de estas dos velas, y una resistencia técnica cercana a los 7.500 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería una resistencia para este marco de tiempo. En su periodo semanal, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Cemento Sargos Ordinaria, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 2.800 pesos, demarcado por la sombra de esta vela, y una resistencia técnica cercana a los 3.100 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia. Para este marco de tiempo, establece una tendencia bajista. Continuamos con la acción de Celsia, que ya completa cuatro semanas en por de la oferta. Su primer soporte técnico estaría ubicado en los 2.250 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que corresponde a la crisis energética que se vio en el año 2015. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 2.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. Por su parte, la acción de Canacol, que presenta como resistencia técnica semanal los 41.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 31.600 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, que estaría completando cuatro semanas en por de la oferta. Soporte técnico semanal ubicado en los 1.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 1.630 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 17.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 14.300 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia lateral. Proseguimos con la acción de Ecopetrol, que estaría estructurando una formación tipo PBS para este marco de tiempo. Soporte ubicado en los 2.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, ante resistencia, ahora sería un nivel de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 2.850 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 62.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 56.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argo Extraordinaria, donde la oferta permanece en control, soporte semanal ubicado en los 8.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 8.800 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Surordinaria, elaborando velas tipo doji, soporte semanal ubicado en los 37.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 43.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva la tendencia alcista. La acción de ISA, con un soporte técnico semanal ubicado en los 18.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 22.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Mineros, que ya completa tres semanas en puerta de la oferta, resistencia técnica semanal ubicada en los 2.350 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 1.850 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, con un importante incremento en la semana que culmina, soporte técnico semanal ubicado en los 42.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 60.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte semanal ubicado en los 520 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 600 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte semanal ubicado en los 33.500 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte semanal ubicado en los 2.030 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 2.700 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorrifico Colombiana, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 14.650 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 12.400 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que sigue conservando como soporte semanal los 25.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 28.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que ya completa 5 semanas en poder de la oferta, soporte semanal ubicado en los 5.000 pesos, la parte inferior de este nivel, y una resistencia técnica cercana a los 6.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 13.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 11.700 pesos. Este nivel, que queda resaltado con la sombra de esta vela, para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Promigas, que habría abandonado su tendencia alcista en este marco de tiempo, soporte semanal quedaría ubicado en los 4.050 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4.820 pesos, que pasaría a ser la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo se establece una tendencia lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, con una resistencia ubicada en los 8.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.